Bueno, feliz señoras, y otra del principio, esta señora muerta en el corazón, chiquita. A ver a mi compañero de Rosas, chivo mayor. Yo te regalaba perdón, todo lo que me perdías, chivo mayor de reglas, y te da vista a mi vida. Yo te regalaba perdón, todo lo que me perdías, chivo mayor de reglas, y te da vista a mi amor. Yo te regalaba perdón, todo lo que me perdías, chivo mayor de reglas, y te da vista a mi amor. Si te da vista a mi amor, y te da vista a mi amor, y te da vista a mi amor. Yo te regalaba perdón, todo lo que me perdías, y te da vista a mi amor. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Somos que te a sufrir! ¡Pancha la nacería! ¡Ole a buscar otro amor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!